La sede del Atlántico fue el escenario para que el rector Henning Jensen de la UCR presentara el informe anual de labores 2016-2017. El rector destacó la inversión del presupuesto asignado y los proyectos desarrollados. Uno de ellos ha sido la fuerte inversión en infraestructura desde el 2012, donde la UCR ha demostrado que es posible construir obra pública de manera eficiente. Todo ello muestra muy claramente que sí se puede hacer obra pública, un tema que está satanizado prácticamente en nuestra sociedad, puesto que se dice una y otra vez que las instituciones públicas somos ineficientes. El trabajo planificado entre la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la UCR y las fuentes de financiamiento como el Banco Mundial y el Banco de Costa Rica han hecho posible la construcción de alrededor de 200 mil metros cuadrados hasta la fecha, que duplican a la infraestructura ya existente. Bueno, realmente desde el año 2012 iniciamos un proyecto de infraestructura que nos va a llevar a pasar de alrededor de 350 mil metros cuadrados de construcción a más o menos 560 mil metros cuadrados en el año 2020. Esto es una inversión en infraestructura verdaderamente amplia. Somos la institución pública que más invertimos en este momento. El fortalecimiento de la regionalización se ha realizado con un presupuesto que se ha duplicado en los últimos cinco años y la apertura de más carreras y plazas de profesores. Se crearon 15 carreras nuevas, siete de ellas de manera exclusiva para las sedes regionales, cuatro solo en el último año. Alex Murillo, director de la sede del Atlántico, destacó los avances en la sede, producto del fortalecimiento de la regionalización de la UCR. Se ha estado desarrollando proyectos de acción social en la zona indígena, se ha estado desarrollando carreras como la carrera de ingeniería en desarrollo sostenible que iniciamos este año con la primera promoción, que es una carrera multidisciplinaria acorde a la región. La promoción de la equidad y mayor cantidad de estudiantes admitidos este año han sido otro de los avances. Desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil se continuó con tres iniciativas, las tutorías en territorios indígenas, la admisión diferida que permite el ingreso de estudiantes de los colegios poco representados y el programa Habilidades para la Vida de Más Equidad, que trabaja con 10 colegios de las zonas de Sarapiquí y Nicoya. Y hemos trabajado en tres líneas cada vez más articuladas e integradas, que son razonamiento cuantitativo, que el propio Ministerio de Educación Pública ha detectado como una importante necesidad y limitación en la formación, también en las habilidades comunicativas, comprendidas como comprensión de lectura, capacidad de redacción, que también es un tema álgido a nivel de la educación en el país, y un tercer componente que ha resultado absolutamente determinante, que lo hemos llamado habilidad para la toma de decisiones. La negociación con el gobierno para aumentar el presupuesto para la educación superior con el fin de alcanzar un 5.5% del 8% del PIB destinado para la educación pública fue otro de los esfuerzos. Se destacó también en el informe el reconocimiento de la identidad de las personas transgénero y la participación del Semanario Universidad, que culminó con la publicación de los Panama Papers y el otorgamiento del Premio Pulitzer.